Allí voy. Dime cómo te han robado, crack. Bueno, una bless. Dime cómo te han robado, ¿qué es lo que te han robado? La minería que se ha robado por Garand in the valley no puede satisfacer el demanda del rey. Los días están crecer, y la luz de la luz es más fuerte. Yo fui atacado por hombres en ropa roja. Sé, esos son los Seekers, los héroes de los netheralms de Beliard. Bele de ellos, ellos van a intentar tomar posesión de ti. Una vez posesión, no te serás no solo. Nunca serás tú mismo, solo aquí en el monasterio podrías encontrar ayuda, así que estén cuidadosos. Aquí, esta runa te llevará directamente a la monasterio si no lo quieres. Recuerda que debes ofrecer resistencia o todos serán duros. Yo he llegado a tomar el Eye de Enos. I see that you have received an authorization from Lord Hagen himself to bear the Eye of Enos. I am afraid that I have to disappoint you. We have fallen victim to a treacherous plot of the enemy. The Eye of Enos has been violently taken from these sacred walls. Who did this? Evil is cunning and usually works in secret. Only rarely do you see it emerge to pursue its evil machinations in broad daylight. But these days, it's a different matter. The enemy now shows himself openly in the street, in every home and every public square. This can only mean that he no longer fears any adversary and is not going to shrink back from anything. One of our most faithful followers, a candidate for the high robe of the Magicians of Fire, has changed his allegiance unexpectedly. And in an alarmingly evil manner, Pedro. The enemy has taken possession of him, thus inflicting a terrible defeat upon us. Pedro has forced his way into our most sacred halls and stolen the eye. I fear that he simply spent too much time by himself, outside of the gates, and thus beyond the protective walls of the monastery, exposed to all lurking dangers. ¿Dónde fue el perro? Pedro ha sacado a algunos de los otros novices que intentaron de detenerlo y desapareció en la noche de la luz. Muchos novices han ido después de él para traer el ojo de vuelta a su lugar inalazado. Si quieres acercarse con ellos, necesitas de acercarse antes de Pedro desaparece de tus alcaldes. Una cosa más. Algunos de los templos, que se han desecratado por los enemigos, han sido desecratados por el enemigo. Han perdido su consecuencia magica. Lo entiendo, ¿y ahora? Es necesario para ti para purificar estos espacios, así que la situación no escalera. Puedes tomar esta agua hermosa y triclala en el ritmo de este espacio. Con las palabras hermosas de purificación, el espacio se recuperará su poder viejo. Aquí hay una mapa para ti. Los espacios que hemos establecido están marcados en él. Ahora, ¡Vámonos! 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 Vale, ahora tengo que ir donde el círculo de piedras que hay al lado del troll puedo ir por el caminito, por el camino por donde debería ir, o puedo ir por detrás de la granja de Aquil. Aquí ya lo decides tú. Da igual el camino que pilles. Siempre voy por el otro... voy por el camino del otro y vas pillando como... a los novicios, ¿no? Que van muriendo por el camino. No, no, no. Creo que si le dice... Y yo creo que desde el momento yo soy Taktos Middleton. Claro, esto te lo dice... Esto, si le dice esto, se mete al monasterio de novicio y luego para llevártelo al capitán del barco te cuesta 500. Creo que hay que pagar una pasta. Quiero ver qué pasa si no le digo nada. O sea, si no le digo nada se queda aquí y luego le puedes decir oye, vente en el barco o se va igual al monasterio. No lo sé, pero lo voy a comprobar en el siguiente capítulo. Aunque me puedo llevar a Jack que ya está en el faro. Joder, tengo la carne cruda ahí muerta de risa porque me da toda la pereza ponerme a clicar en la sartén para... para hacerla, macho. que pereza. Ojalá poder quemar la carne de uno. ¿What? Esto es el boño, eh. ya lo he matado. Estos son los bandidos de las armas. Habrán respawneado bandidos, es verdad, que tienen ovejas, puede ser. Es verdad, tío. Se me había olvidado eso también. Joder. Es que parece una tontería, pero cuando se fasean los capítulos se fasean en serio, en plan, cambia un montón de mierda. Calla. Vale, ahí huargo. Pero los huargos me los puedo fundir. Es que hay muchos huargos, claro, por eso nunca paso por aquí. Porque hay aquí siete huargos, macho. O sea, puedo hacérmelo, pero si vienen todos... pero lo quito mucho, eh. Lo quito mucho, pero lo puedo hacer. A ver, supongo que subo por aquí y lo tengo super easy. Pero no hay que venir por aquí, hay que ir por el otro lado. O si me ataca. No, me habla. Vale, les meto con el arco. A ver, para pegarle a eso... Buah, es que estos sí me van a reventar, pero bueno, probemos. Ah, bueno, espérate, creo que puedes hablar con ellos y quitarle el anillo directamente, o sea, el amuleto que está en el centro directamente, pero bueno. Voy a cargármelo. Sí puedo. Vale. Voy a hacer el focus todo. ¿En serio el focus es de uno en uno? ¿Really? Vale, ahora. Sí, pues el focus es de uno en uno, macho. Ahora. Ahora ya me han encargado. Es que es... Vaya nerfeo que llevan, macho. Vaya putísimo nerfeo que llevan aquí en el juego. Porque en la expansión estos son duros como piedra cuando llegas aquí. Vaya venos ha sido destruido. ¿Qué estás diciendo? ¿Destruido? Lo encontré en los nubes de los nubes. Sin embargo, solo he conseguido salvaje sus fragmentos. Esa fue nuestra única oportunidad de levantar a esos dragones y se ha ido. Nos hemos fallado. ¿Qué ahora? Esto es un dolor. Es un dolor. Tenemos que reorientarnos. Voy a retratar y ponder el tema. En el momento, debes ir a la ciudad y hablar con Vatras, el mage de agua. Puedo imaginar que quizás él sabe lo que hay que hacer. Sardas me va a decir hay un modo de averiguar de unirlo. Debemos reunir a las tres a los tres magos para hacer un tal y Pirocar dice ¿Sardas? ¿Qué? No, con Sardas no. Y recuerdo que Sardas me tiene que dar un libro o algo de eso. El mage de Innos se rompe. Sardas me envió. Me he oído. Ya he aprendido de algunos muy malos los novices. Los Seekers usaron la Cierta de la Cierta de la Cierta de la Cierta para destruir el mage. La Cierta de la Cierta Hostia, es verdad Uff Que hay que reparar el engasteque Y para eso hay que ¿No? Hay que liberar a Bennett de la cárcel, es verdad Que por eso te volvías caballero Joder Es verdad ¿Cómo se puede recuperar la cárcel de 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 la cárcel? Debería ser al menos tres plantas ¿Dónde puedo encontrar esta cárcel de la cárcel? He oído de una vieja vieja en la cárcel de la cárcel Seguida, supuestamente vendía estas herbras Pero puedes también probar tu ganas en el barco ¿Quién puede ser los tres representantes de los dios? ¿Puedo representar la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel? ¿Qué pasa? 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 Tengo que ir También voy a ir Y prepararé la ceremonia en el Círculo de la Cierre ¡Send a Zardás y a Pyrocar ahí! Y no olvides que traiga la cárcel de la cárcel de la cárcel Estoy en el contado Ahora aquí te dice, si estás con la expansión, aquí te dice, tendría que irme durante un tiempo, así que tráeme a alguien para que me sustituya. Y un sustituto es, un mago de agua de la expansión. Y un pavo para reparar en engaste es el herrero que hay encerrado. Porque este no me vale, ¿verdad? ¿Puedes reparar la jewellery? Soy un herrero de armas, no un herrero de oro. Probablemente no encuentras a nadie aquí en esta ciudad que te puede ayudar. Las personas no tienen mucho dinero en sus puestos más. Y nadie ha sido rico aquí en un tiempo. La mayoría de ellos están contentos si tienen suficiente para comer. ¿Dónde puedo encontrar un herrero de oro? Deberían ser un herrero de oro con los mercenarios en la farmacia de Onar. Voy a hablar con él que está aquí. Este me da la quest. Y para liberar a este había que pillar al pavo que había donde están los paladines. Hacer que confesar o algo de eso. Sí, hombre. Está todo hecho mierda. Y todo está bajo control. Este. Os libero a todos. Que sí, que te he liberado. Y aquí no sé quién falta. ¿Qué sí? Antes de eso, no puedo hacer nada, obviamente. ¿Puedo mirar este amulet? Sí, déjame ver. Hmm, eso es un buen trabajo. La configuración está cerrada. Creo que puedo fixe esto, ¿no? ¿Cómo lo haría que te? Bueno, estoy quedando aquí por ahora. ¿O no se ve una forza en este lugar? Si me hubiera en mi smithy, podría hacerlo en un día. Pero, claro, primero, necesito salir de aquí. ¿Cómo se ve en el slammer? Estos espacios me tiraron en la caja. Estos espacios me tiraron en un paladín. Pero no lo hice. Están solo tratando de framearme. ¿Por qué hacer eso? ¿Cómo lo haría? Tienes que me hagas de aquí. Talk a Lord Hagen. Tear down the wall. Who cares? Just do algo. ¿Qué pasó? I went downtown with Hodges para comprar un supplies para nuestros niños. Suddenly, we heard a loud scream and the sound of running feet. Get to the point. We knew at once that something had happened and that they would grab us at once if they saw us there. We ran like hell. Then, just before we got to the city gate, I tripped and sprained my ankle. The rest is soon told. The militia was on me at once and they threw me straight into this hole. Who was murdered? I have no idea. One of the paladins. I don't know them. Have you got a name? Some Lothar, I think. Well, I don't know. I'm not really sure. You had better ask Lord Hagen. He knows all the details. Do they have any evidence against you? They say they have a witness who recognized me. Do you know who the witness is? No. All I know is that he's lying. Who's leading the investigation? Lord Hagen himself. Since the victim was one of the paladins, this falls under martial law. What does that mean? That's easy to guess. If I don't get out of here, they're going to let me swing without further ado. You've got to help me or there'll be a war. Lee's not going to take this lying down. You can figure out for yourself what that means. This is easy to do. I'm talking to Lord Hagen. I think I'm going to take the name of the witness. He's going to go up. He's going to press it and out. He's going to take a book. He's going to take a book or something like that. He's going to go to the chapter of the village of the mines. When the dragons are going to go to the village. How do you carry out the story that I was writing? When I heard... I'm going to read it. I'm going to read it. In my head, but I'm reading a book that doesn't make it easy. When? When you write it? I have the eye. It's broken. What? By Enos. What have you done? We need the eye. Hey, habla con Pyrocar. Hay que tener una manera de ponerlo de nuevo. Necesito hablarles sobre Bennet. Pero ese es el mercenario que murió a uno de mis hombres. Bennet podría ayudarnos a reparar el eye de Innos. Incluso si pudiera sumonar la fuerza de Innos a la tierra. Ha murió a un paladín. Se ejecutará por eso. Aunque fuera capaz de invocar la fuerza de Innos aquí en la tierra. Creo que Bennet es inocente. La evidencia es clara. Él es culpable. Entonces, ¿qué si la prueba está mal? Cuidado con lo que dices. Te levantaste ciertas acusaciones. Si no puedes presentarme con evidencia de que la vivencia murió, entonces debes mantener tu lengua. Pero no tengo otra manera de contar la historia, ¿sabes? Pero no tengo otra manera de contar la historia. No puedo responder ninguna pregunta sobre una investigación actual. El Lord Hagen ya tiene todo lo que sé en el registro. ¿Qué fue lo que viste? Realmente, no tengo tiempo ahora. Tienes que ir ahora. El oficio está cerrando. A este hay que tirarle el suelo y quitarle el libro o algo así, ¿no? O te lo da él. La derrota te va a lanzar en el Slammer. Por un tiempo largo. ¿Tienes tratando de me atrecer? Un pequeño guardián está atrecer me atrecer, el secretario del gobernador. Si no te pierdas ahora mismo, te diré que te eres demotado. No. ¿Qué es lo que? Te mantienes tu vida, ¿no? Si me atacan, ellos te detenen. Tengo amigos poderosos. Así que no te daré un dedo en mi. Ahora, salga de aquí. Yo le llamo a los dios. Paliza, ¿no? No. Ajá. Si Larius continúa así, voy a tener que... Voy a tener que irme a otra posición o a otro puesto. Algo extraño me pasó la última noche. Fui visitar... Ah, vale, vale. Esto es cuando le visitan... Cuando le visita un este, le propone el este por oro, ¿no? Sí, vale. Veinte mil de oro. A ver, me da igual, tengo la prueba, ¿no? No. 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 ¡Claro ver! ¡Gah! ¡Dios! Albrecht te enseñará nuestra magia. Solo vas y hablás con él. Y, por supuesto, nuestros cuartos en el upper endo de la ciudad están ahora abiertos a ti. ¿Cómo está la situación? Y la otra, la nodula de paladín me la dan más adelante. A ver... ¿Puedes enseñarme algo? Si te pruebes de ser valiente, te daré las magias de los paladines sobre ti. Y, por eso, te enseñaré a aumentar tu poder de magia. ¿Estoy valiente de recibir una runa? Como signo de tu rank, te daré la runa de la luz. Es el cielo y la justicia y la justicia. Me cago en tu... Vale, siempre cojo healing. Y creo que healing es la cura pequeña y después la cura grande. O sea, cura aéreas leves y cura aéreas graves. Pero creo que hay que pillar la otra, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? ¡Mierda! La de batalla está rota contra los Undead, sí. No solo contra los Undead, porque creo que el... La última es destruir el mal, ¿verdad? Y eso le afecta a los Seekers y a los hombres lagartos también. Y te lo cargas todo una hostia, creo recordar. Vale, ¿qué me falta, tío? Vale, liberar al pavo este. Pero yo siempre me cojo, no sé por qué, siempre me cojo la cura. Pero claro, es que no sabes que lo otro está roto, ¿sabes? Que te lo cargas todo una hostia. La cura sobra al final, ya. No la usan mucho. Ya una vez que tienes tanta protección, sobre todo con la armadura más... La que está por encima de esta, ya capullo. No la quieres para no. Las curas ni no. Sobra con las pociones que has cogido y ya te sobra. Coño, ¿se ha ido ya el Bennett o qué? Vale, se ha ido ya, coño. Sí. No. Me enseñan magia. Ah, bueno, pero es para subirme el maná solo, no para aprender nada. Consagra la espada. No, pero para conseguir... Hostia, se me ha olvidado pedir la espada. Pero que no la he pedido, tío. ¿Cómo se hacía eso? Para Innos, hermano. Si has venido a aprender algo sobre la consecución de la espada, entonces, pregunta a Marduk. No, te la da Jara, no, Bennett. Creo recordar. Vale, a ver, de momento voy a hablar con este. Demasiadas cosas. De momento algo con este. Que tal vez hay esperanza. Vartras quiere que Zardas y tú ayude. Zardas? ¿Qué?! Zardas estará ahí también? No puedes ser sincero. Hey, no era mi decisión. Vartras insistió. Ven siempre ese Zardas. Yo estoy cansado de ello. Las cosas pueden ganar nada más peor. Entonces, ¿cómo lo sé que Zardas no está en contacto con el enemigo? No puedo confiar en Zardas. No importa cuánto necesito. Lo siento, pero no puedo ayudar a Vatras bajo estas circunstancias. No puede ser hecho sin ti. Vatras no podrían hacer el ritual de otra vez. Tienes que confiar a Zardas. No hay nada que tengo que hacer, ¿sí? No tengo la prueba de verdad que Zardas no está trabajando contra nosotros. No puedo hacer esto. ¿Qué si pudiera traerle algo de verdad? Eso es imposible, lo peor. Tendría que me impresionar. En cuanto a Zardas está preocupado, tengo mis dudas de si aún pueda impresionar mi nombre. He encontrado el ojo de Innos. Está rompido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algunos clientes malos tuvieron. De todos modos, vine demasiado tarde. Estaban haciendo una incantación extraña en un sitio de ritual de crema en esos bosques. Innos esté con nosotros. Pues ni me acordaba de eso, tío. Pues ni me acordaba de eso, tío. No podía nunca haber imaginado que tenían este tipo de poder. ¿Qué podemos hacer ahora? El enemigo se ha convertido muy fuerte. Todavía, este artefacto antiguo ha significado una fuerza poderosa a él. Tenemos que curar el ojo y restaurar su nuevo poder. Pero el tiempo trabaja contra nosotros. No puedo empezar a imaginar lo que ahora va a convertirnos en todo. Sin la protección del ojo, estamos sin ayuda. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ya he ido. Esta conversación me la tenía que dar antes. Hay veces que puedes pillar la conversación posterior primero. No deberías poder. ¿Qué es el círculo del sol? ¿No? Por eso tienes que ir ahora primero con Piro, cara. ¡Hostia! ¡Hostia! Le doy sin querer. La voz de Sarda me parece dios. Creo que está muerto también, ¿no? Es que hay mucha gente ya muerta de todos lados. De las voces de Gothic. Creo que murió también. O bueno, es el alemán el que ha muerto. Es que ya no lo sé, ¿eh? El delero sin nombre está muerto seguro. Seguro. El de Sarda no lo sé. El de Sarda puede ser el alemán el que esté muerto, no el inglés. El círculo está cerrado. Aquí está la clave. Hay un libro muy viejo entre esas cosas. Cuando Pirocar vea ese libro, él sabrá que viene de mí. Es de ningún uso más de mí. Así que creo que puede al menos cumplir este objetivo. ¿El ritual de reversión va a funcionar? No puedo ser seguro. Eso depende de lo que exactamente Vatras va a hacer. Vale. Ah, ¿me ataca? Son basura, tío Comparado con cómo son en la expansión Y es que son mierda, pero vamos ¿Cuánto te queda para ser maestro La espada? No lo he subido Lo tengo en 34 y ahí lo tengo Como he ido subiendo la fuerza Pues no lo he subido más Es que me cuesta 10 y la fuerza me sigue Costando 5, pues digo, pues sigo subiendo La fuerza Todavía no me cuesta La fuerza 10, pero parece ser Que no me va a costar 10, no sé Como súper extraño Yo pensaba que sí, a partir de 50 Me iba a pedir el doble, pero no Muy raro Hostia Ni lo he visto, coño Que no quiero Le pego porque no quiero que me meta la maldición Coño, entonces tengo que ir al monasterio Si lo mato antes Lo meto en combate antes Ya no me abre la línea de diálogo y no me maldice Es posible que el pavo este Me venda ya el teleport De la taberna Al volver de los dragones Te tirarán bolas de fuego ¿En serio? Uy, aquí está Eh, que tiene armas nuevas Me cago en tu raza Que eres tú el que tenía las armas Dos manos, dos manos Una mano 65 Hostia, si no tengo oro Me cago en tu muerto Vale, la runa se la compro 1500 Me cago en tu raza No llego No llego No llego No llego Ni de coño Farmea oro Pero ahora no me voy a poner a farmear oro Bueno, da igual Si realmente daño No me falta Ah, vale El teleport Teleport Ah, vale Ah, vale Ah, vale A ver, le voy a dar el engaste ya y mientras lo repara voy a lo de Sekov. A ver, le voy a dar el engaste. 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 El engaste. A ver, le voy a dar 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 el engaste. sat... Ostia, pero qué caro está todo, eh. Te pegas al monasterio y saltas al río. ¿Por qué tengo que ir al círculo? Me cago en la puta, hijoputa. A ti no te he matado antes. No llego antes Voy a llegar antes que por aquí No llegas antes Llegas antes al otro lado Pero tienes que dar la vuelta por Por la parte de arriba Es decir, hacer el camino Como yendo para el troll negro y todo eso Yo creo que no llegas antes Llegas antes por aquí Eso te iba a decir ¿Habéis visto la caminata que he hecho? Pues la voy a tener que hacer otra vez ¿Sabéis por qué? Porque no he pillado el ojo de Hino, ¿sabes? Soy tan gilipollas que se me olvidaría decirle a Benet Oye, has terminado el ojo El ojo, el artefacto más importante del juego ¿Te acuerdas que te lo he dado? Pues yo no me he acordado Ha sido increíble, ¿eh? ¿Cómo llegar yo ahí? Ah, por fin estoy aquí Y los tres magos Y el ojo de Hino, tío Y yo, aquí está La madre que te... Quita, quita, coño Vale, ahora sí Tampoco es que lo haya ruseado el juego Pero joder Es que me lo he pasado Es que en el canal ya voy a tener Esta es la cuarta vez que subo este juego, ¿eh? Al canal Lo van a ver los de YouTube Vosotros no, ¿eh? Vosotros no porque estáis aquí y tal Pero lo van a ver los de YouTube Y van a decir ¿Qué coño haces, tío? Otra vez Gotiz 2 ¿No crees que ha sido suficiente? ¿Otra vez? No te dijimos que lo que queríamos Era el puto Archolo ¿Qué coño haces jugando al Gotiz 2 otra vez? El Archolo también Que se vendrá El Archolo ya con más calma, ¿eh? Ese ya lo voy a jugar con más calma Porque ese no me lo he pasado Ni lo he jugado Ni sé nada de él Y el Archolo dura 100 horas O sea que Bueno, 100%, ¿no? 100% dura 100 horas Así que 10 de 10 Eh... Vale Vale Lo he decidido todo lo que me dijo Lo he dicho Aquí está el arrastrado El Archolo De hecho No hay nada que faltan ahora Para la performance de la ritual ¿Qué tal de la hodera? Ah, sí ¿Tienes tres plantas de hodera? Ah, sí Aquí están las tres plantas Excelente Tú lo has hecho bien Pero ahora Se acercó Así que Podemos empezar la ceremonia ¡Vamos! 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 Vale, ¿esto cuánto había que esperar hasta que hicieran sus mierdas? Era un rato, ¿no? Bueno, mientras farmeo esto de por aquí. Adiós. Ahora que la Eye de Enos se ha salvado, debes enfrentar los dragones. Todos ellos sirven Belyar, el diálogo de la oscuridad. Pero debe haber un poder de poder que controles ellos. Eso ha sido claro para mí. Find out qué es la base de su poder de su poder. As soon as you've found that out, vuelve a mí. Espera un minuto. Gracias por ayudar a salvación de la Eye de Enos. No seas tan lavado con tus gracias. Gracias, tu mayor trabajo todavía está antes de ti. Habla con Pyrakar. Creo que la expansión es mucho más redonda que el juego base, después de haberlo jugado y tal. Creo que el juego base le falta como... Funciona igual, sigue siendo un juegazo. Pero es que creo que la expansión es un peldaño más por encima, ¿sabes? Un pequeño peldaño. No un peldaño a lo mejor muy grande, pero es como un poco más. No me gusta. Lo hiciste. El Eye de Enos se cura. No me hubiera creído que es posible. No me gusta jugar antes de la expansión. No pierdas tu tiempo en cosas triviales. ¡Vamos y vanquish a los dragones! Aquí, toma el Eye. ¡Vamos en cuenta que debes hablar con un dragón primero antes de atacar. El poder del Eye va a forzar a los dragones a hablar contigo y a decir la verdad. Además, ofrece protección contra sus ataques cuando lo usas. Sin embargo, su poder no durará. Tienes que llenarlo de nuevo con energía mágica. Para hacerlo, necesitas la esencia de un corazón del dragón, que se fusiona con el Eye en un alchemista. Solo entonces, podrás enfrentar a otro dragón. Sí, recuerdo eso. Ahora tienes que tenerlo en cuenta. Lo de que a algunas personas les salía esto bugueado. Lo de mezclar el ojo de Inos con el corazón de dragón para volver a cargarlo, se bugueaba. Y tenían que usar trucos para ponerse en el inventario el ojo de Inos recargado. Porque si no, no podía avanzar. Espero que no me pase eso, la verdad. A ver, esto me daba, creo que me daba vida y protección contra el fuego. Sí. Sí, ¿no? O protección contra el fuego solo. No solo toma 2. Pero da igual, hay que llevarlo. O sea, que para adentro. ¿Qué tal el Gotiz 2? Bueno, es un peldaño. Lo estaba diciendo, ¿no? Que es un peldaño por debajo de... Un peldaño por debajo de... De la expansión, yo creo. Vale, ahora es paso y que me salte el capítulo, ¿no? La primera run, ¿no? ¿De qué? ¿Del Gotiz Vanilla? No. Yo el Gotiz Vanilla lo jugué en su momento. De hecho, lo estoy jugando igual que lo jugué con... La primera vez que lo jugué con paladín y con arma de una mano. Me gustaría que me tienen espadas de magia. Que congelen o quemen. Sí, puede ser. Estaría guay. Es más corto el capítulo 2. Si el capítulo 3 te parece... El capítulo... Dragon Hunt. Vale, ya se ha faseado. Me ha parecido más corto el capítulo 2. Porque es simplemente ir a pillar un diálogo de los cavadores. O sea, de los que tienen el mineral y ya está. Bueno, aquí han salido los... Los Dragon Hunters ya. Ya están todos aquí. Que aquí juraría que el cadáver ese... Bueno, no lo sé. Pero juraría que el cadáver ese te lo ponen ahí para que bajes por aquí. ¿Sabes? Para que no te tepes directamente al castillo. Está Gorn aquí. Él le puedo robar a Gorn. Doscientos de experiencias. No. El mejor capítulo de todo Goti es cuando tienes que buscar al chamán Orcord De la mina del campamento nuevo Que genialidad A mi la mejor parte de Goti Bueno, entre Goti y Goti 2 Para mi, pues no se cual sería el mejor capítulo Me gustan los primeros capítulos de los Goti Del 1 y del 2 Porque no eres nadie Y es como que te desenvuelves Desde el principio Para saber cómo te vas a posicionar Y todo eso Te hablan como si fueras nuevo Y... Vamos a ver cómo eran los dragones Aquí en el class Bueno, lo veremos en el siguiente directo Pero vamos Tengo ganas de ver esa regeneración Porque yo creo que la regeneración se subió en la expansión Ah, está con Angar aquí Pensaba que Angar era de la expansión Que lo hayan metido en la expansión Y no, no está aquí Es que los dragones no están bien hechos en este juego No por skin No por voz O por el diálogo Lo que sea Es que el combate es una mierda Pero bueno, gente Espero que lo hayáis pasado bien Espero que os hayáis divertido Muchas gracias a los que se han pasado por aquí Juagardo, ¿no? El Gotiz 2 Lo recomiendo